Pues mi querido Yael, la verdad es que la Casa de los Famosos inició bastante fuerte, inició bastante... Sí, lo vi ayer. Bueno, primero que nada, nuevo teléfono, ¿verdad? Yo sé, yo lo sé. Y se va a poner buena, no me la quiero perder, digo, ando moviéndome de allá para acá, pero vamos a ver qué tal lo hace Gala, la voy a ver en las galas, Rimo. Y pues estoy muy contento, estoy muy contento por ella, sé lo que le ha costado también el aceptar el proyecto, ¿sabes? Es complicado decidir encerrarte en un lugar con extraños y que te estén grabando, entonces es como que conozcan todo de ti. Y estoy muy contento por ella. Te nacen en un proceso tan complicado para ella también a nivel personal. Pues sí, digo, yo creo que todos tenemos nuestras batallas todos los días, ¿no? Y lo que pasa es que la de ella se hizo pública. Y pues sí, así pasó, pero la conozco, es fuerte, no la va a tirar eso, ¿sabes? No, por algo decidió también entrar, si supiera que no lo iba a poder lidiar estando en la casa, no hubiera entrado. Pero no, no, eso no, espérate a que empiece la casa, eso se la va a pellizcar. Oye, quizá con la confianza y con la amistad de la novela Gala, quizá días antes de que ella lo hiciera público, se abrió con ustedes, lo platicaba, de cómo se sentía. O sea, como que no voy a dar tanto detalle porque supongo que no me corresponde a mí contar lo que nos dijo, pero sí nos contó que iba a entrar a la casa de los famosos y cómo se sentía al respecto. Te digo que no, yo creo que para nadie sería fácil decidir encerrarte en un lugar con extraños, pero ella es fuerte, le decidió, le dimos ánimos, que al final es lo que necesitaba, ánimos para poder entrar ahí, que ya quería, ¿sabes? Es más, ya había dicho que sí, pero pues darle ánimos, siempre vienen bien, ¿no? Como amigos, ¿cómo la estuvieron apoyando en ese proceso familiar que ya pues estaba pasando? Bueno, ¿qué está pasando también? Pues, desde que empezamos las grabaciones nos llevamos muy bien, creo que eso ayudó mucho a que nuestras palabras pudieran ayudarla. Yo me siento contento si es que en algún momento la ayudamos y no estuviera tan mal en un día de grabación, pero pues siempre quisimos estar con ella, salíamos, comíamos, debutábamos, este, aventar ahí botellas a todos nosotros en el set. Era divertido, creíamos que fuera divertido estar ahí grabar y no otra cosa. Hala también se ha distinguido por ser una mujer auténtica. Sí, como no. Y en su momento pues obviamente lo habló, lo platicó y lo externó acerca de pues obviamente su orientación y su preferencia sexual. Para mí también fue una sorpresa, pero pues no sé, se estaba, supongo que toda la vida es de descubrir, ella estaba en este momento de descubrir quién era en todos los aspectos y me da mucho gusto que lo haya encontrado, que haya encontrado su orientación sexual y que la disfrute, yo la conozco y ella lo único que quiere es ser feliz y disfrutar la vida. Y como familia siempre, familia artística, pues la han apoyado. ¿Cómo ves que tenga su estrategia? ¿Le tocó estar con Cian? Mira, yo creo que lo único que te puedo decir ahorita de estrategias es que lo mismo le dijimos, como cuál va a ser esta estrategia que ponernos a pensar y mira, saca papel y pluma. No, su estrategia es ser auténtica y siempre lo ha sido toda la vida y así nos dijo, yo no quiero hacer ninguna estrategia porque estando allá se te acaban. Y lo que acabas de decir es auténtica y hasta en ese sentido. Ella no tiene estrategia para entrar ahí, ella solo va a ser ella. Con eso le basta, ¿eh? Y con eso de que probablemente entra soltera, Cian, de la mano, cama. Ay, yo, yo, mira, 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 se me pone el micrófono de enfrente. Yo te puedo decir que no lo sé, pero, pero algo me huele. Me huele como aquí a pollito sazonado. ¿Quién sabe, no? Uno nunca sabe. O sea, pollito es Cian. El pollito y el sazón, pues quién sabe, ¿no? Vamos a discutir. Pero la sazón es gala y el pollito es Cian. No, pues a ver, como que sí hay química. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ya que tienes más. Cian lo dijo. Ah, ¿sí? Tengo, traigo candela, yo traigo candela. Ah, pero para calar, yo no oí eso. Pues no lo dijo directamente, pero dijo, bueno, yo no tengo ningún problema, pues vamos a ver qué pasa, venimos solteros. No, pues ya, es enlazón, ya está hecho. Ya está hecho. Ya que pongan la páprica. No, nada más, hay que verlo. Nada más, falta el prender la tele y decir, hijos de su madre. Pongan las papitas nada más. Eso falta, eso falta. A ver si nos vemos un capitulito y lo chismeamos. Sí, empieza bien. Entonces, pues invita al público para que sigan, pues obviamente a gala y estar siempre, pues votando para que siga estando en la casa, ¿no? Sí, 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 no sean mierdas, prendan su televisión, voten por garla y vamos a ver hashtag gala en la gala. Ahí está. Ahí está, amigo. ¿Y tus redes para que te sigan también? Yo soy guión bajo Yael y pues ahí estaría chismociendo. Amigo.